Hoy en Ídolos, Álvaro Benito, que tal, bienvenido, que si algo se puede decir de ti es que has tenido una carrera multifacética porque empezaste como futbolista, luego por una lesión te dedicaste a la música con Pig Noise has probado suerte también incluso como actor, has hecho tus pinitos por lo menos en el mundo de la actuación estar de analista en los medios y ahora además eres youtuber, además con éxito porque vas camino de los 100.000 suscriptores no está mal como currículum, porque además eres joven, tienes 40 y pico años, todavía lo que te queda por delante no está mal En realidad sí, obviamente, si no hubiera lesionado pues el camino hubiese sido totalmente diferente se han ido abriendo puertas a tiempo presente y ahora miro para atrás y he hecho de todo, la verdad pero bueno, he disfrutado cada experiencia, creo que he intentado dar el máximo en cada experiencia y es lo que sigo haciendo ahora, he tenido la suerte de poder vivir desde dentro muchas facetas profesionales dispares y que además seguramente impensadas hace muchos años, pero la vida me ha ido llevando por esos caminos indescifrables y bueno, pues mira, sí he hecho un poquito de todo, la verdad ¿Y si te tuvieses que quedar con algo de lo que has hecho hasta ahora, qué es lo que más te ha gustado, lo que más te llenaba, lo que te apasionaba? Bueno, obviamente el fútbol desde pequeño era mi pasión, sobre lo que giraba todo mi objetivo en la vida era llegar a ser futbolista profesional y creo que vamos, que si nada hubiera pasado con la rodilla pues hubiese tenido una carrera larga como cualquier otro futbolista y nada de lo demás hubiese pasado, pero yo he disfrutado todo disfruto ahora todo igual, pero está claro que es jugar en primera división con el Real Madrid se puede comparar a pocas cosas, para la gente que amamos el fútbol, que queremos ser futbolistas pues llegar a jugar en el Real Madrid es lo máximo, entonces bueno, pues es difícil superar ese momento en la vida El equivalente en música, ¿cuál sería? ¿Tocar en Wembley ante 100.000 personas? Es que has hecho la comparativa perfecta, porque la pregunta me la han hecho 200.000 millones de veces que prefiero fútbol o música y digo, a mí no me podéis hacer esa pregunta porque yo jugaba en el Real Madrid y tocó en un grupo que ha tenido éxito en España, esa pregunta se la puedes hacer a Bono, al de YouTube Oye Bono, ¿qué prefieres? ¿Ser una estrella del Real Madrid o llenar Wembley, llenar estadios? Entonces él te puede decir, bueno, pues puede elegir una cosa u otra porque estoy en el top mundial de las dos cosas En mi caso no es comparativa, obviamente el Real Madrid es lo máximo que puedes aspirar Es el mejor club de la historia hasta el momento, entonces es lo máximo que puedes aspirar como profesional Entonces vamos a intentar tirar de imaginación, ¿cuál sería tu grupo favorito, tu cantante, al que más admires? Por ejemplo, musicalmente hablando Pero no tiramos de imaginación, si no te lo digo, ¿cuál es? No, pero por lo que viene ahora te digo ¿Quieres que me ponga en su lugar? Exactamente, claro Bueno, mi grupo favorito es un grupo escocés que se llama Bifi Clairo Que aquí en España no son tan conocidos, pero bueno, son bastante conocidos en el resto de Europa, sobre todo Entonces... No me cambiaría, obviamente, no me cambiaría No me cambiaría, es que no... Hubiese estado un tiempo... Tampoco es nada más, porque la carrera de futbolista... La vida de futbolista es mucho más sufrida que la de músico Que me perdonen mis compañeros músicos, pero es la realidad El fútbol es mucho más sufrido que la música, mucho más sufrido No, hombre, no El fútbol lleva mucho sacrificio detrás, mucho, mucho, mucho físico y emocional Y la música es más divertido La música, además, eres tu propio jefe, te marcas tus ritmos No sé, es diferente No tienes la presión de jugar contra nadie, del rival De que te ponga el entrenador No sé, es que no se puede comparar Yo te puedo hacer cierta comparativa porque he trabajado en las dos Y sé lo que requiere uno y lo requiere lo otro Requiere mucho más sacrificio el fútbol Yo digo que me perdonen mis compañeros músicos, pero es la realidad Sí, sí, oye, y al final qué opinión, pues tú tienes la tuya Habrá quien tenga otra, está claro Bueno, Álvaro, nos has señalado durante este principio de la entrevista Que jugar en el Madrid es algo incomparable Y es que también coincide con jugadores como Raúl, Guti Que tiene una gran amistad con él Y Roberto Carlos ¿Cómo era ese vestuario? ¿Qué hacía? ¿Qué manías tenía? ¿Cómo era compartir el vestuario con gente que ahora es leyenda del Real Madrid? Pues que para mí era mi día a día O sea, a la gente que lo ve de fuera le puede parecer algo extraordinario Pero a mí, pues yo iba a entrenar O sea, es que no... Pero tú en esas épocas eras un chaval ¿No te impresionaba el decir, joder, que está aquí Roberto Carlos? Hombre, yo cuando subí todavía no estaba Roberto Carlos Roberto Carlos llegó el año siguiente Sí, con Capello, ¿no? El 96 Sí, Roberto llegó con Capello Pero sí, hombre, las primeras veces que subías a entrenar O cuando ya te dieron la taquilla el primer equipo Pues obviamente yo me sentaba al lado de Michel Que era uno de mis ídolos Pues subía a entrenar con Gutragueño Con Lauro, con Luis Enrique, tal Pues yo qué sé, con Fernando Redondo Fernando Hierro Pues claro que flipabas Los primeros días es... Pero bueno, tienes que espabilar O sea, allí nadie te regala nada Eso es el mundo profesional al más alto nivel O sea, allí tienes que ser ultra competitivo Y demostrar que estás capacitado para estar ahí Por muy joven que seas O por mucho que idolatres al que tienes al lado, ¿no? Entonces, bueno Al principio es algo que es absolutamente magnífico Para ti, para tu cabeza, para tus estímulos Pero luego pasa a ser algo habitual Entonces, claro, como dice Valdano Cuando lo extraordinario se convierte en ordinario Pues mal asunto Pero es que acaba sucediendo eso, ¿no? Yo ahora lo veo desde la lejanía Y digo, joder, pues es que es algo de la leche Que quizá tienes que degustar más Pero cuando se convierte en tu día a día Pues deja de tener La sensación que tenías cuando llegaste Y luego también has comentado Que tenía una gran amistad con Guti Que ahora quiere que le llamen José María Gutiérrez Y tenía quizá un poco de fama Que le gustaba un poco la fiesta ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia con él Jugando los dos en el Madrid? ¿O cómo surge esa amistad entre los dos? No, surge desde... Yo llego con 14 años al cadete Y él ya estaba en mi equipo Entonces, bueno, nos hicimos muy amigos Yo no estaba... Yo vivía... A mí me fichó el Real Madrid de Ávila Entonces yo estaba en una pensión Donde estábamos los jugadores de fuera de Madrid Y muchos fines de semana Que no me daban permiso para irme hasta mi casa Si tenía algún día libre Pues me iba con él a su casa Entonces, bueno, luego fuimos subiendo Peldaño tras peldaño Y aunque algunos años nos separamos Porque yo iba adelantado de la edad Luego nos volvimos a encontrar Y bueno, pues siempre hemos mantenido esa amistad Obviamente la vida pues Que la han tenido sus hijos Su familia, sus cosas Y yo la vida me llevo por otro lado Pero... Pero sí hemos mantenido esa amistad Luego nos volvimos a juntar como entrenadores en la cantera Así que bueno Pues sí, todavía charlamos de cuando en cuando Y viven buenas relaciones Que hay que ver, amigo mío De toda la vida, casi ¿Y alguna anécdota si entre las dos Que puedas contar, graciosa? No se sepa No hombre, no Las anécdotas graciosas Se las guarda una en la intimidad Pero muchas, claro Pues imagínate al final Es que éramos dos niños Muy jóvenes En el primer equipo del Real Madrid Con todo lo que eso conlleva Pues claro, anécdotas muchas Pero... Que ha pasado mucho tiempo, tío No soy muy de acordarme De hecho, no soy nada romántico No me veo jugando al fútbol Ni recuerdo Ni lo cuento por ahí O sea... No me... No estoy evocando mi etapa de jugador De manera constante Ni mucho menos ¿Y te llamó para el proyecto de la Almería? Hablamos Bueno, hablamos Yo cuando me enteré que O leí que estaba... Que había interés Que estaba a punto de hacerse Pues hablamos Y sí, me contó que lo tenía casi hecho Y tal Pues gustan de seguirse Hemos hablado también hace poco De cómo es la vida allí y tal Y eso, y bien Está contento Y ahora mismo Digamos que la vida Os ha vuelto a llevar un camino Por lo menos similar Porque tú también has estado Como entrenador Al menos en las categorías inferiores Del Madrid ¿No hubo también un proyecto A lo mejor decir Oye Guti Y tú y yo somos amigos O José Como le llamas Vamos a estar en un equipo Tú de primero Yo de segundo ¿No ha surgido esa posibilidad? No La verdad que no No ha surgido Sí, sí Otro de tus grandes amigos también Aparte de Guti Ha sido Raúl también Compañeros de Quinta en ese Real Madrid ¿Crees que está destinado A ser también Entrenador del Real Madrid? Después Sin duda Si Raúl no está destinado A ser entrenador del Real Madrid Sí, pero que Luego hay que dar el paso ¿Sabes? Luego la vida te puede llevar Por muchos sitios Como tú nos dices Y oye Nadie sabe Tampoco depende de él Le tendrán que poner Claro Eso no depende de uno Dependerá del presidente Claro Pero tú crees que Tienen buena madera De ser un Un buen entrenador Por lo que le conoces Por lo que has compartido con él Tiene madera Para ser buen entrenador Luego tener éxito Como entrenador Depende de muchos factores Eso no te lo asegura nadie Más en un sitio tan difícil Como el Real Madrid Pero Raúl Encarna A los valores Que debe tener el Real Madrid Es una persona muy trabajadora Con mucho carácter Muy competitiva Que conoce el club a la perfección Que sabe lidiar Con superestrellas Tiene todos los ingredientes Aparte se está preparando mucho Es muy detallista El tío cuando se mete con algo Pues va a muerte Entonces bueno Luego claro Es que entrenador es muy difícil Es que primero te tienen que Te dar la oportunidad Y luego Tienes mucha suerte Es que La gente a veces Le da responsabilidades Al entrenador Que no tiene El entrenador llega Hasta donde llega Ni le mete los goles Ni los para Ni sabe si el jugador Ha pasado mal a la noche Si se ha peleado con la mujer Si ha salido por la noche Si le duele la cabeza Si se desconcentra Luego al final Todo va para el entrenador Todo lo malo Repercuta en el entrenador Pero ojalá le vaya Le den la oportunidad Y le vaya bien Claro Para los más jóvenes Los que no te han visto En tu época de futbolista ¿Tú cómo te describirías En tu época de jugador? Porque eras zurdo Tenías mucha técnica Tenías también velocidad ¿Cómo te definirías En esa etapa? Bueno Pues yo creo que era capaz De hacer muchas cosas En el campo Que era un jugador inteligente Que entendía a nivel colectivo Lo que estaba pasando Y luego a nivel individual Pues tenía muy buena zurda A la hora de mucha habilidad Y en la conducción Centraba muy bien Tenía un gran balón parado Le pegaba muy fuerte al balón Y luego era muy muy rápido Entonces tenía mucho desborde Era muy vertical Luego tenía mucha personalidad Que eso es importante No me importaba arriesgar Y absorber Mucho balón en ataque Y tomar decisiones importantes Entonces bueno Pues más o menos por ahí Ya no se ven tantos jugadores Así tan de desborde Verticales El fútbol ha ido caminando Hacia otros lados Pero bueno Es difícil Definirse a uno mismo Pero bueno Ya ha pasado el tiempo suficiente Como para poder hacerlo Sin problema Sin que la gente piense Que me estoy tirando flores O dejando de hacerlo Yo llegué incluso a escuchar A Albert Luque Que decía que tú eras El Messi o el Cristiano Ronaldo De las categorías inferiores del Madrid Bueno O sea que Pero que el potencial Que era impresionante Estaba exagerando Estaba exagerando Sí Estaba exagerando bastante además Pero si hubiese tenido Yo creo que una carrera Muy larga y muy buena Luego nunca sabes Porque El fútbol es muy difícil Cuando das el salto a profesionales Necesitas Primero que no haya lesiones Que los entrenadores Apuesten por ti Tener esa continuidad Que no es fácil tener Y nunca sabes hasta donde Hubiese llegado mi carrera Pero las condiciones tenía Para haber llegado alto Muy alto Yo pienso Porque era Ya te digo que era A mí el único Pero que Que le pongo A todo lo que pasó Es que me pasó muy joven O sea que No me llega a ver En mi plenitud Me gustaría haberme visto Al Álvaro con 23 años Con 24 años El tipo de jugador En el que me hubiese convertido Porque todavía era un niño Estaba empezando a demostrar Cosas interesantes Pero todavía Ni estaba formado físicamente Ni tenía la experiencia suficiente Y todo eso hubiese llegado Con el paso de los años Y vea Porque dices Que es muy complicado Definirse a uno mismo Y con los jugadores Que veo a día de hoy Incluso cuando comenta Dice Pues si hubiese llegado Un poco Si mi carrera Mi lesión Me lo hubiese permitido Dice Pues quizás Este jugador Se asimila Como yo jugaba Algún jugador actual Con el que diga Mira Con el que más similitudes Puedo tener Es con Marco Asensio Porque los dos Somos zurdos Tenemos Somos Yo era quizás Más rápido El más potente que yo Tenemos muy buena conducción Mucho Muy buen disparo Con el que más me parecía Así Anteriormente Que la gente pueda conocer Con Ryan Geeks A lo mejor Yo si tengo más similitudes Con Ryan Geeks Conducido muy rápido Muy vertical Además yo me fijaba Mucho en él Entonces bueno Ya no queda No hay tantos jugadores así Ahora los chavales Ya cuando están En fútbol formativo Les dicen No, no arriesgues No regatees No, no la pierdas Y a mí me decían Todo lo contrario Encara, encara Vete a por él Entonces ha cambiado La manera de formar jugadores ¿Tú crees que se ha perdido También esa naturalidad? Porque yo me acuerdo Antes Los niños Los chavales Jugábamos en el parque Y ahora Pocos chavales Se van jugando en el parque Se les ve con el móvil O en casa con la play ¿Tú crees que puede ser También por eso? Porque se ha perdido Esa naturalidad De jugar con los amigos En la calle De ser más pillo De cara a los chavales Los chicos Son de otra forma Yo creo que lo que se pierden Son horas de práctica Los chicos hoy Solo juegan Cuando van a entrenar Con el equipo Yo estaba todo el día Jugando al balón Entonces por eso Los futbolistas Hoy en día Tienen menos técnica Y es que Yo me acuerdo Jugar en cualquier condición O sea En campos de tierra Embarrado Y ahora Parece que solo juegan En campos buenos Porque ahora Eso también es bueno Ahora hay campos de césped Aunque sea artificial Pero que También se pierde un poco Pues esa capacidad De tener recursos También a la hora De jugar al fútbol Como te ha buscado la vida Y sobre todo La especificidad O sea Ahora no hay jugadores Específicos Que sean un 10 en algo Ahora son un 7 en todo Pero no hay delanteros Centros que tengan Un gran remate de cabeza Que se destaquen por eso No hay buenos centradores Desde la banda No hay buenos chutadores Desde fuera del área No hay medios centros Que tengan unos cambios De orientación De 40 metros Ahora son un 7 en todo Pero no hay jugadores Específicos Y todos Pues por practicar Menos Y tienen Jugadores de hoy en día Tienen menos técnica En la ejecución Porque claro Ahora también vemos Un fútbol más táctico Un fútbol más trabajado Donde los entrenadores Tienen un papel Que quizás Antes no era tan importante Pero ahora vemos Equipos Por ejemplo Como el Getafe Que Bordalás Tiene su sello de identidad Y que transmite A los jugadores Una manera de jugar Su idea Al Cholo Simeone ¿No piensas que quizás Ahora se echa más de menos A esos jugadores? Pues como tú dices Es que El entrenador encara Porque el fútbol es más táctico Y quizás se necesitan Ese tipo de jugadores Más ahora que antes Volverá Porque es cíclico Para romper ese tipo De engranajes Pues se necesitará El jugador específico Entonces se empezará A formar De hecho ya en países Que se está haciendo Se está volviendo a trabajar Mucho más De manera analítica Lo que es la ejecución Y lo que tienes que Tener en función De tu posición En el campo No puede entrenar Lo mismo un central Que un delante Delante del centro Yo eso siempre Lo he entendido poco En el fútbol Delante del centro Tendrá que rematar Muchas veces Durante la semana Y tendrá que Saber cómo desmarcarse Saber cómo descolgase Entre líneas Cómo hacer descargas Cómo sujetar El balón de espaldas Un central Tendrá que Contrarrestar El juego directo Tendrá que contrarrestar El centro lateral Tendrá que ser fuerte En la marca Tendrá que anticipar Tendrá que saber temporizar Y no puedes entrenar Juegos de posición De manera constante Como se entrena ahora Que además no existe En el fútbol Eso Si es que De tiempo De tiempo total Que tienes el balón En tus pies En un partido Un futbolista Llega a dos minutos Aproximadamente Entonces no puede estar Entrenando cosas Que no van a suceder En el terreno En el juego Yo por eso No creo mucho En la metodología De entrenamiento Que se aplica actualmente Es más entretenida Para el jugador Y esto de que no Que encuentren ellos Las soluciones El jugador Tiene que ser inteligente La teoría está fenomenal Pero luego la práctica Te requiere otras cosas Muy diferentes La competición Requiere otras cosas Muy diferentes Aparte de la comprensión De lo que está pasando Es una ejecución En mucha velocidad Porque lo que tú dices Ahora la táctica Te da menos tiempo Y menos espacio Para que la calidad Pueda lucir Entonces Tus tipos de entrenamiento Cómo eran Más de la manera Que a ti te gusta O un poco más Asemejada A ese cambio Yo no he entrenado A un equipo Yo pertenecía A un club Entonces yo me tenía Que adaptar A lo Claro, claro Pero a ti como jugador Te gustaba el tipo De entrenamiento Que se te da A mí me encantaba Porque yo Cuando yo A primera división Se entraba fenomenal ¿Por qué? Porque yo me he tirado Ahí en la banda Aparcado Y haciendo unos contra unos Y paredes Y centro Y cambio de orientación Y controlaba Y centro Y tal Claro, por eso luego Centraba bien Aparte que tienes que tener El talento Tienes que practicar Practicar, practicar Y el que remata Muy bien de cabeza Exactamente lo mismo Y el medio centro Tendrá que hacer Controles perfilados Cambio de perfil Cambio de orientación Una vez tras otra Tras otra Porque es lo que se va a encontrar En la competición A mí me gustaría Que el entrenamiento Fuera Muy aplicado A lo que te encuentras En la competición Y en algún momento Del entrenamiento Pues algo más distendido Para que el futbolista También se Se divierta Pero en el resto De deportes No pasa El tenista Entrena Lo que va a entrenar La competición El baloncestista Entrena No entrenan No entrenan No entrenan por divertirse El futbol está Como instaurado Que el entrenamiento Tiene que ser También muy divertido Todo integrado Que es mentira Porque la integración No existe No es real Eso hay Yo tengo muchas dudas Con eso Y bueno Y diferentes Yo respeto Todo el mundo Que tenga su idea Y mi idea es esa Mi idea es que Tiene que estar Lo más cercano A lo que te vas a encontrar En la competición Entonces tu método También cuando has estado Entrenando Más bien En la que ha entrenado El Real Madrid Era ese Un método En el que tú A los futbolistas Los formabas Con esa idea De pues mira chicos Vais a encontrar Esta situación En el juego Quiero que también Que os divirtáis Pero mi entrenamiento Se van a basar En esta idea Que quizás ahora No liga tanto Como si podía ser antes Es que no No puedo hacerlo Porque el Real Madrid Tiene sus directrices En cuanto a formación O sea Yo no puedo ir En contra de lo que Me mandan Las directrices Pero bueno En la Encontrar la manera De Sobre todo Es que hay Es que hay posiciones O sea El central es que Necesita mucha Mucha información Y lo agradecían Cuando Pues le enseñabas A cómo defender Un centro lateral O cómo encarar Una marca Cómo posicionarte En función Te está encarando Un diestro Un zurdo Donde le tienes que orientar Todas esas cosas Que no Que sorprendentemente Nos enseñan Pues hay que enseñarlas O sea Es que es fundamental Cada posición Tiene sus cosas Y sus principios Sus conceptos Que tienes que saber O sea Y luego repetir La ejecución La orientación De los despejes Etcétera Lo entiendo Pero bueno En muchos sitios En la mayoría de sitios No se hace No te dejan En el Madrid Por ejemplo No te dejaban Seguir la idea De Álvaro Benito Por ejemplo Claro que no Hombre Tú no puedes hacer De tu capa Un sallo Ahí El día que entrenas Un equipo profesional Pues haces lo que te dé la gana A ti Pero mientras pertenezcas Si estás en fútbol formativo Pues tendrás que adaptarte A lo que te piden Las directrices Del club Claro Y piensas que actualmente En equipos grandes Porque claro Se habla mucho de Por ejemplo En el Barça Es que Messi Manda en el vestuario Dice las decisiones Que se deben de tomar ¿Piensas que Aún en equipos profesionales Como Barça Real Madrid Hay alguien Que controla O que manda Que no sea el entrenador Por detrás No tengo ni idea Me sorprendería mucho Yo en los vestuarios Que he estado Mandaba el entrenador Vamos no sé A mí me sorprendería mucho Que llegase alguien Y dijera Lo que hay que hacer Obviamente Hay cosas que Que están ahí Pues situaciones contractuales Con ciertos jugadores Pues intervienen también Eso es el fútbol profesional Y tú tampoco pues Por libre Pero No sé No me atrevería a decirlo Es que no puedo hablar De lo que no conozco Hemos hablado de tu etapa Como futbolista en el Madrid Y estamos aquí En tu casa En tu salón Y vemos que tienes Dos fotos Que para ti Supongo que Con las fotos Que tendrás en el Real Madrid ¿Qué significan Estas dos fotos para ti? Bueno Esa fue de Mi primer gol En el Bernabéu Y esta simplemente Me gustaba La foto Porque me pillaron En un momento ahí Muy chulo Después de disparar Ese disparo Día al palo Por cierto Y estoy ahí Suspendido en el aire Esa simplemente Porque me Porque me gustaba La foto O sea No tiene mucha Mucha más historia Esta dices que Fue tu primer gol En el Bernabéu Y para un futbolista Además tú Que eras del Real Madrid ¿Cómo vas a enmarcar En el Bernabéu? ¿Qué sensación Te dio la primera vez Que el Bernabéu Cantó un gol De Álvaro Minito? Bueno pues Irrepetible Realmente Sentir que estás No sé Es como la culminación De todo un proceso vital Yo desde que Desde que era pequeño Quise ser futbolista Y sobre todo ya Cuando con 14 años Te fichas al Real Madrid Y vienes a la cantera Pues ya estás mucho más Focalizado En el camino de Pero claro Es que no Nunca sabes Si va a llegar Es tan difícil Y de repente Se precipita todo Y cuando llega Pues el examen Pues en ese momento Ya sientes Como que estás preparado Que tu vida Tiene sentido Es como que yo dije Ahora mismo mi vida Acaba de todo Tener sentido Ha merecido la pena El esfuerzo Que he hecho todos estos años Mi familia también Para llegar al Al sitio Donde quería llegar Vamos Hay una cosa muy curiosa Álvaro Que Justo cuando Dejas de ser futbolista Por la lesión Hay quien compara Esa parte de tu vida Con la de Julio Iglesias Que por lo visto También iba para futbolista Además del Madrid Tuvo un accidente Y a partir de ahí Se metió en la música Y un poco fue Algo similar en tu caso ¿Cómo lo ves? Bueno pues De ninguna manera O sea Hay similitudes Pero él Pero ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empezaste en la música? Pues Poco a poco O sea En mi casa Siempre ha habido guitarras Porque mi padre Toca la guitarra A mí siempre me ha encantado La música Y Y ya con 18 años Antes de lesionarme Me compré mi primera guitarra eléctrica Pero vamos Ah o sea ya tocaba el de antes ¿No? Sí Por puro hobby Ya 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 Tocaba Sí bueno Aporreaba Hacía ruido Y me creía Kurt Cobain Pero jamás imaginé un futuro profesional con la música Incluso años más tarde Antes de todo Pues primero nos hubiésemos formado más Antes de aventurarnos a grabar algún disco Y quizá no hubiésemos ido llamando a todas las puertas como fuimos llamando año tras año Hasta que Hasta que de repente tuvimos suerte y Y aquello empezó a crecer Se ha gustado Yo también toco la guitarra Lo que pasa que no tengo buena voz Me hubiese encantado ser cantante ¿Tú crees que para dedicarte a la música tienes que nacer con un talento? ¿O que a base de mucho trabajo, de mucho tocar, de mucho practicar Se puede llegar a hacer algo en la música? A ver, es una pregunta complicada La música es completamente subjetiva O sea Hay alguien que con cuatro acordes Y sin tener una voz Es especialmente buena Como Con técnica vocal me refiero Es capaz de transmitir un montón Y gente que ha estudiado diez años en el conservatorio Y que da clases de canto todos los días Pues no logra conectar con la gente Está claro que cuanto más trabajes mejor En cualquier ámbito de la vida Y Y hay que tener un talento innato O sea Yo por mucho que Yo ahora que estoy estudiando Como nunca La guitarra Y que estoy estudiando armonía Y Y que he tomado muchas clases de canto Y que mejora muchísimo con la voz Que yo no sabía cantar Incluso cuando nos llegó el éxito Nunca voy a ser más Bellamy Por ejemplo O sea Aunque esté ocho horas al día estudiando Ese tío ha nacido con el don Aparte ha estudiado un montón Entonces bueno Pero es como todo Yo que sé Te pongo ejemplos Mira Sabina Sabina No canta bien Pero no lo necesita Porque transmite tanto Escribe también Es un poeta La música es subjetiva Y al final tienes que conectar Emocionar a la gente Y está claro que cuanto más te formes mejor Yo por eso digo que éramos unos inconscientes Porque seguramente estábamos muy poco formados Cuando empezamos a grabar maquetas A moverlas por ahí Por discográficas Y nadie nos dijo Chicos Tiraos primero dos o tres años Ensayando Estudiando Con profesores Etcétera Y luego ya Montar un concepto de banda Y tal Pero eso es lo que nos lleva al éxito Pues mira No hay más que por bien no venga Claro Ser tan inconscientes Al final Lo que hicimos A un número de gente Le gustó Le empezó a gustar Y Y tiramos para arriba Y nunca sabes Lo mismo con más formación No hubiésemos gustado Yo que sé Es que no No cambiaría nada Del camino Ya te digo Ahora yo La música siempre Forma parte de mi vida Y yo todos los días Dedico mucho rato A O todo el tiempo Poco tiempo libre que tengo Días más días menos A A estudiar música Y Y estoy con diferentes proyectos Y Y Me Me encanta O sea Que me lo paso muy bien Pero Y ojalá Mucho tiempo antes Me hubiese dicho a mí Yo de 18 años Ponte a estudiar ahora Gilipollas Ahora que puedo Que luego lo vas Sí, sí Claro que Ahora que tienes tiempo Que luego lo vas a agradecer Y ya voy tarde Pero bueno Sí Joder Es Es difícil Lo que has planteado Al final Yo creo que cuantas más herramientas tienes Es más Más sencillo Dominar algo Una materia Pero en algo tan subjetivo Como es la música Nadie te asegura Nada Obviamente Hay gente con un talento Con un don Hay gente que Soraya Que es muy amiga mía Soraya no ha tomado una clase de canto En su vida Y canta la cabrona Como una negra Algo que lo tiene ya Natural Claro Entonces hay gente que nace con el don Hay mucha gente que nace con un don para eso Y yo no Pero bueno Te lo estás trabajando Aunque no eso Pues bueno También tienes A lo mejor tú dices que no tienes el don Pero mira Tienes otra cosa también Claro Que llena Yo tengo mucha imaginación A mi siempre me Por eso nunca he dedicado tanto tiempo al instrumento A mi me encanta crear Yo estoy todo el día haciendo canciones Todo el día O sea haciendo letras Canciones En todo Música y letra Y es lo que más me gusta Estoy todo el día creando Todo el día Pero es cierto que ahora Que cuanto más mejoro como instrumentista Y más entiendo La música en general Pues me abre el universo para componer Entonces me gusta Estudio para tener más El universo más amplio para componer ¿Y de dónde te viene la inspiración Para crear una canción? Porque ese proceso es muy curioso también ¿No? Se me ocurren Es que se me ocurren melodías Un montón de melodías A todas horas O sea Si me pongo abajo ahí Que tengo un estudio con A tocar Con una base rítmica Y luego grabo las ideas Y ya voy puliendo O estoy por ahí Me la grabo en el móvil Na 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 Y luego lo desarrollo Depende Pero es la parte que más me gusta La creativa Y otro ejemplo A ver qué te parece este También para ser futbolista ¿Tú crees que tienes que nacer Con un aunque sea mínimo talento O un tío que es normal Que tiene resistencia normal Velocidad normal Técnica normal A base de mucho entrenar No sería profesional ¿No? Grasti Ahí sí que no Entrenando desde niño Desde pequeño Y con un buen entrenador ¿Tú crees que no? Que tienes que tener algo especial Un talento para llegar Sí Fútbol Fútbol es que se nota Desde pequeño O sea eso Luego puedes evolucionar Pero yo creo que A ver Yo tengo una frase Que es El malo no se convierte en bueno El bueno se puede convertir En un poco mejor O sea Por mucho que entrene Imposible para ti ¿No? Un tipo que no tiene Esas cualidades Imposible Es imposible El fútbol se decide En milésimas de segundo Que el fútbol no es subjetivo Es igual que digo Que la música es subjetiva Porque hasta Una persona que Que con cuatro acordes Sea capaz de hacer una canción Que emociona a la gente El fútbol Si te ponen ahí En el Bernabéu Alguien que no sabe Canta a la primera O sea Pero bueno Yo creo que tiene también Una parte de subjetividad Imagínate Tú tienes Eres el tío más resistente del mundo Pero técnicamente Eres muy malo Si trabajas con eso bueno que tienes Puedes llegar a ganarte un hueco Como profesional Muy difícil Yo creo que tienes que tener Unos mínimos de todo Unos mínimos de todo Usain Bolt lo intentó Ya a ver También lo intentó Con treinta y pico años Yo te estoy diciendo Desde pequeño Si entrenas fuerte Desde pequeño Usain Bolt Tiene una grandísima velocidad Claro Le faltaría la habilidad La técnica Pero igual Con esa capacidad que tenía Podía haber conseguido algo No lo sabemos La velocidad como algo Objetivo Lo tienes que aplicar al juego Tienes que saber Cuando correr rápido Intuir Leer la jugada Porque hay gente Que no es muy rápida Raúl no era rápido Y llegaba antes que los demás Porque lo leía Antes que los demás Pero eso yo creo Que sí que es entrenable O sea A base de repetición El ver cuándo es tu momento Para salir Claro Eso es lo menos entrenable Del mundo Eso es con lo que tienes que nacer Eso es lo menos entrenable Del mundo Porque la situación La capacidad de deducción Leer la jugada Yo creo que a base de jugar Muchísimos partidos Si pueden mejorar mucho También en eso En saber el momento Que tienes que Lanzarte a correr Que lanzar un desmarque El malo no se convierte en bueno Pero puede ser más inteligente Y saber cuándo Es que el buen jugador Es el inteligente Y el malo no se convierte en bueno El que no es inteligente No se convierte en inteligente Yo he estado seis años Entrenando de manera consecutiva Chavales Y algo pueden Pueden mejorar A base de ponerle vídeos De decirle A nivel de posicionamiento Pero lo que es leer la jugada Eso es innato Leer la jugada En milésimas de segundo Que es lo que tiene que leer El jugador ¿Por qué te crees Que Messi es tan bueno? Messi es tan bueno Porque ve la jugada Ve todo lo que está pasando Ve por dónde le vienen Los contrarios Un segundo antes que los demás Por eso encuentra Las soluciones siempre Aparte que luego Obviamente técnicamente muy bueno Pero jugadores técnicamente muy buenos Lo sabido Lo sabrá Pero él Su mayor cualidad Es la inteligencia O sea que lo importante Puede ser futbolista Más que las piernas Está aquí ¿no? El fútbol se juega con esto Y luego ya Obviamente tienes que tener Unas cualidades físicas Unas cualidades técnicas De ejecución Pero el fútbol se juega con esto Si tú Yo puedo saber Practicar mucho De darle con el Pues tengo un balón aquí Y me pone otra persona A 50 metros Y el que no sepa Si está 3 meses Dándole el balón A 50 metros A lo mejor a los 3 meses Empieza a pasársela A la otra persona A la otra persona A que está a 50 metros Ahora ponle a jugar Claro ya es otro escenario Se tiene que volver a adaptar No ponle a jugar Que lo tiene que hacer Cuando lo tiene que hacer Claro por eso A velocidad Por eso que ya no es hacerlo parado Sino que se tiene que adaptar A otro escenario Eso no tiene nada que ver con El fútbol es que es leerlo Es verlo No sé Entenderlo Sí Es complejo Te vemos ahora también Álvaro en YouTube Con mucho éxito Estás disfrutando también Esta nueva aventura En tu canal Bueno No le dedico mucho tiempo Porque no tengo tiempo Entonces Yo lo que sí quería Que fueran vídeos De calidad O sea que Realmente acercar un poco El juego a la gente Porque yo creo que la gente No sabe de juego Se cree La gente se cree Que sabe de fútbol En los bares Somos todos expertos Pero claro Realmente No sabemos nada Pero es un problema Porque por eso Está tan denostrada La figura del entrenador Y la gente Pues siempre Lo fácil es Culpar al entrenador Sin saber lo complejo Que es el trabajo De entrenador Si la gente conociera más Lo complejo que es el entrenador Lo respetaría más Y respetaría más al deportista El juego en general Y yo creo que te enriquece A la hora de verlo Yo intento acercar el juego Al espectador Y la gente yo creo que lo agradece Porque Pues mucha gente me escribe De joder Ahora Entiendo un poco mejor Lo que está pasando En los partidos El por qué Porque lo fácil la gente Es que no le eches cojones Es que no corré Y no le eches cojones La gente todo lo resume en eso El equipo pierde No le echan cojones Y no sé qué Tal Me jodas tío No se puede ser tan simple Hay mucho cuñado La verdad es que sí Bueno porque el fútbol Como es algo fácil de jugar Que vas con tus amigos A un campo de fútbol 7 Pones un balón Y todo el mundo se cree Que podría haber estado En primera división Ese es el problema Sí Pero Pero realmente Muy difícil El trabajo de entrenador Muy difícil Entonces Estaría bien Que se respetara más Esa figura Y que la gente Comprendiera que Todo el trabajo que hay detrás De lo que está pasando ahí Y que ni haciendo todo Haciendo una semana De entrenamientos De la leche Preparando todo el detalle Y luego te meten cuatro Y la gente dirá Es que este tío no tiene puta idea ¿Cómo la gente puede decir Que este tío no tiene puta idea? Bueno se critican a Zidane Critican al Cholo Critican a Guardiola Pues imagínate a los demás Pues sí Tú por ejemplo Que has sido entrenador En la cantera del Real Madrid Nos puede explicar un poco También para la gente Que nos ve Qué trabajo Hacía Álvaro Benito Día a día Hasta el partido Ya no solo en los entrenamientos Sino hasta el partido Cómo se prepara A los jugadores Qué se les dice Bueno a ver El trabajo de cantera Es diferente al trabajo profesional Porque tú tienes que Preparar a los jugadores Para la competición Del fin de semana Pero a la vez Tienes que formar ¿No? Tienes que formar Para que A ver Sintetizándolo mucho Para que la gente Lo pueda entender Tú tienes unos objetivos Técnicos tácticos Durante la semana Que tienes que cumplir Y los intentas adaptar Los objetivos De De formación En relación también A lo que quieres trabajar Durante la semana Contra el equipo Que te vas a enfrentar Quiero decir Esa semana Nos enfrentábamos A un equipo Que sabíamos Que nos va a plantear Un 5-4-1 Un 1-5-4-1 En bloque bajo Pues yo toda la semana Todas las tareas Iban enfocadas A atacar un bloque bajo Desde empezar En reducidos Pues intentan superar Esa primera línea Buscar los jugadores Por detrás De esa primera línea Romper en profundidad Los delanteros Atacar zonas de remate Zonas de rechace Pues contra una defensa De 5 Etcétera O sea Por ponerte un ejemplo A grandes rasgos Como equilibramos Los ataques Para que no nos hagan Contraer la pérdida Como trabajamos Esa presión Tras pérdida Pues Tienes que intentar Que todas las tareas De la semana Vayan aplicadas O por lo menos Así lo hacía yo Al plan de partido Que quería esa semana Entonces Cada tarea Desde que comienzas El entrenamiento Hasta que acaba Durante esa misma semana Exceptuando algún día Que algún día Con más carga física O que dejas algún partido Que sea más libre Sin reglas Pero si intentamos Que hasta los partidos Con pocas reglas Pues tengan algo De lo que va a tener El partido Que uno de los dos equipos Durante un tiempo Pues defienda En bloque bajo Etcétera Y bueno Pues intentar ofrecerle Herramientas a los jugadores Sobre lo que se van a encontrar Que al final Es el trabajo del entrenador Facilitar el trabajo Al jugador La táctica Lo único que sirve Es para que el jugador Tenga más tiempo Y más espacio Para ejecutar Si te colocas aquí Si este es un elemento fijador Puede liberar al otro Si giramos el juego rápido Si el lateral En lugar de estar abierto Está más cerrado Agiliza el juego Encuentra el pase dentro Quien tiene Quien tiene la responsabilidad De romper en profundidad Quien es el que no Pues todo este tipo de cosas Que tienes que trabajar Más luego análisis de rival Hacíamos un análisis de rival Y todos los viernes Pues poníamos un vídeo Sobre los rivales Muchas cosas O sea Es que Esto no tiene fin O sea Tú puedes llegar al detalle Hasta tú Donde quieras llegar Desde situaciones individuales Situaciones colectivas Situaciones de línea Y luego claro Luego también trabajamos De manera más analítica Pues el trabajo de línea defensiva Me gustaba cada cierto tiempo Trabajar en línea defensiva Trabajo de puntas Etcétera Etcétera Pero sobre todo Muy enfocado A lo que te vas a encontrar El fin de semana Para mí cada semana es diferente No es lo mismo jugar Jugar contra un equipo Que te va a presionar arriba Contra uno que se repliega Es que el entrenamiento Tiene que ser completamente diferente Entonces Realmente lo complicado De un entrenador Es ya no solo Enseñarle a tus jugadores Tu idea de juego Y cómo quieres que juegue tu equipo Sino cada semana Añadir esa idea A cómo tiene que jugar Tu equipo ese fin de semana Exacto Tú tienes tu modelo de juego Se llama modelo de juego Que es Tu idea de fútbol De cómo quieres que tu equipo ataque Cómo quieres que tu equipo defienda Cómo quieres que tu equipo Transite Cómo quieres que defienda Cuando está en bloque medio Cuando te someten en bloque bajo Etcétera Todas las situaciones del juego Que hay Pues tus principios De Tu manera de defender Tu manera de atacar Etcétera Y luego Plan de partido Que se llama En función de lo que te vas a encontrar Pues qué manera de hacerle daño al rival Qué manera de protegerte Contra las virtudes del rival Y Bueno Pues ese es el trabajo de entrenador Y luego convencer al futbolista De lo que te planteas Claro Esa es otra El aspecto mental Y el tenerle motivado Que también me imagino Que será importante A la hora de entrenar Lo más Sí Más que lo táctico Lo más Alguien convencido Y cómo se motiva Cómo Qué táctica Qué técnica Utilizabas tú Pues depende No todas las personas Son iguales Yo no puedo motivarte Igual a ti que a él Claro O sea trabajo personalizado Yo creo mucho en la cercanía También los entrenadores Que más me han gustado Son los que eran cercanos Creo que el ser humano Funciona mejor Desde la cercanía Y Y el diálogo Que desde la lejanía Y Aparte que Creo que la jerarquía Que no te ganas El respeto de alguien Con la jerarquía Porque yo estoy por encima de ti Yo te tengo que demostrar Que soy válido Que darte herramientas a ti Que te sirvan Que te hagan mejor jugador En ese momento Creerás en mí Si yo lo que te ofrezco Tú dices Hostia Pues mira Vamos estoy jugando mejor Es verdad Lo que me ha dicho el míster Tenía razón O sea convencer Exacto Zidane por ejemplo El mejor ejemplo de eso De cómo llevar un vestuario Ese trabajo más psicológico Con los jugadores Más cercano Quizás Es un maestro Manejar ese vestuario Es imposible Entrenadores con mucha experiencia Les ha costado mucho Manejar ese vestuario La presión que tiene Ese entrenador del Real Madrid Y Zidane es un maestro En eso O sea No sé ni cómo lo hace Pero Es increíble Cómo Torea todo Y cómo tiene a los jugadores Convencidos Todos enchufados Así que eso es muy difícil Luego Nadie te asegura Ganar o perder Pero ya conseguir eso En el Real Madrid Es prácticamente imposible Y ya finalizando Aparte de tu lesión En el Real Madrid Que te hace retirarte Como jugador Puedes decir Que uno de los momentos Más duros de tu carrera Fue cuando Tu salida En la cantera En el Real Madrid No Que va Momento duro no En absoluto En absoluto Momentos duros en la vida Son los de la lesión Eso no La vida sigue No La verdad que no Me lo tomé bien O sea Pero es que realmente No fue por Un mal trabajo tuyo Sino por Hablar Tus pensamientos Quizás no fue Es que Álvaro Benito No está cumpliendo Los objetivos Que le hemos pedido Es que la decisión No la tomé yo Entonces no es una pregunta Para mí Yo te puedo decir Que yo siempre me he sentido Libre de opinar Sobre el Real Madrid Cuando he trabajado En los medios Porque yo creo Que nadie duda De que yo quiero Que el Real Madrid Le vaya fenomenal Y cualquier crítica Que haga Aunque sea En aquel momento Pues puede ser dura Pero nunca fue Con la intención De dañar Pero bueno Entiendo que en ese momento Después de perder Contra el Barça Pues Alguien le sentara mal Yo lo entiendo Perfectamente Pero bueno Cosas duras en la vida Son otras cosas ¿Fue injusta para ti Esa decisión? Ni justa ni injusta Es que no La tienes que aceptar Y ya está No gano nada Pensando que sea justo O injusto Yo creo que había hecho Un buen trabajo allí Que nadie duda De mi madridismo Y que Y que además Yo no guardo Récord a nadie A mi en Real Madrid No perdí ni un segundo Yo no pierdo Ni un segundo En la vida En la autocompasión Ni en mirar para atrás Es que no tiene ningún sentido Yo siempre Uso una frase Que es el lamento Y la autocompasión Nunca ayudó a nadie No conozco a nadie Que eso le haya ayudado Entonces Mirar para adelante Y ya está Y afrontar lo que viene Si algún día Te llaman de nuevo Para entrenar Tu respuesta ¿Cuál sería? Real Madrid Nunca le puedes decir que no Sin duda Es que yo no tengo problemas Con nadie Tenemos una pregunta mítica También Álvaro En nuestro canal Le preguntamos a todos Nuestros entrevistados Por Mágico González ¿Tú le viste jugar? ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar de él? Para los que somos un poquito Más jóvenes Y no lo hemos visto Más que en YouTube Que no lo hemos visto En directo Bueno, Mágico es Uno de los jugadores Con más calidad De la historia del fútbol Maradona Con todo lo que es Maradona Y el ego que tiene Llegó a decir Que el único futbolista Que había visto Con más calidad que él Era Mágico González Imagínate la calidad que tenía Bueno, jugador de esos Que ya no va a haber Jugador de calle De haber jugado Desde a los tres años De ocho horas al día Al balón en la calle Con una técnica Exquisita Además era rapidísimo Imaginativo Pues bueno Es una pena Que haya tan pocos Vídeos de él Una pena que haya Con cuentagotas jugadas De él Porque era O sea, el apodo Le venía Al pelo Porque es que era Mágico De verdad La semana pasada Sin ir más lejos Estuvimos con Bullo Y él nos lo comparaba En la forma de regatear A Mágico Con el mismísimo Messi Dentro de que son Cuerpos diferentes Pero decía que tenía Tal explosividad Que era regateando Como Messi Imparable Cuando estaba inspirado Si en el Mundial de España Se consiguió clasificar A El Salvador Para el Mundial de España Es la única vez Que el Salvador Que ya es una proeza ¿No? Clasificar a El Salvador Imagínate Y salían goleados Cada partido Pero Duraba Tardaban en meterle gol Lo que el balón Le pasaba a Mágico Iba regateando jugadores En un Mundial Sí, sí Iba todo el rato Regateando jugadores Regateando jugadores Hasta que ya Entre 5 o 6 Se la quitaban Bum, 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 bum Gol Otra vez a Mágico Regateando O sea, era una cosa de locos Nada Jugadores de esos Que ya no va a haber Ya no va a haber Y lo que se hizo Era que tenía un carácter Muy especial ¿No? Que era un bohemio Un artista Que no se cuidaba mucho Que Yo ahí no llegué a conocerlo Pero sí comentaban eso Es hombre Es que si hubiese tenido La dedicación que tiene Por ejemplo Messi Pues hubiese sido El mejor jugador de la historia Pero bueno Es que ¿Sí? ¿Tú crees? Que hubiese llegado a ese punto Mágico Sí Pues igual que Maradona Si Maradona hubiese tenido Una capacidad de trabajo Como la que tiene Cristiano Pero Maradona está en el debate Maradona puede ser considerado El mejor de la historia Sí, para mí lo es Para mí lo es Sin duda Bueno, el mejor de la historia Vamos a ver Pues yo matizo Y siempre digo lo mismo El mejor en cuanto a rendimiento Es Messi Pero los picos altos Yo las cosas que le he visto hacer A Maradona Cuando Maradona era el mejor Maradona Eso no se lo he visto hacer a nadie Esas burradas de Cosas que no ha vuelto a hacer nadie O sea Una Magia O sea Hacía magia Con la piel izquierda ese tío Y encima la gente La gente es muy fanática De todos modos Primero no respeta las opiniones De los demás Porque en cuanto alguien Piensa diferente a ti Pues sí Parece que tienes que rebatirle Diciendo Ah, no tienes ni puta idea Y yo entiendo que a la gente Más joven Le parezca que Messi es Es mejor Sobre todo a la gente del Barça Que se enfada Porque digas que Maradona Era mejor que Messi Pero Maradona jugaba en la época En la que era más difícil Jugar al fútbol Porque te partían la cabeza Y no te sacaban ni amarilla A Maradona le daban patadas Los campos eran Irregularios Yo he visto a Maradona Conducir la pelota A velocidad supersónica O sea, cosida al pie En un campo que estaba Que ahora cualquier campo Tiene un mínimo desperfecto No, es que no se puede jugar Es que no se puede jugar Ya Entonces También hay que valorar eso Sí, sí Hay que valorar Que Maradona encima Era capaz de hacer esas cosas En campos Que estaban mal Contra defensas Que le hacían Unos marcajes terribles Unas patadas terribles Pero es cierto Pero es cierto que era Mucho más irregular O sea, Messi Es que el cabrón Es que Uy, perdón Es que va Es que todos los días Todos los días Te vacunas Pam, 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 pam Todos los días Y eso es Increíble No ha habido nadie en la historia Cristiano se ha acercado En ese sentido No ha habido nadie en la historia Con esa regularidad En lo excelente Pero sigo pensando Que para mí Maradona Lo que Cuando tenía esos momentos De inspiración Yo no se lo he visto A nadie más Era una cosa De una clase O sea Es que tenía Si Messi tiene calidad En la pierna izquierda Que es increíble El otro era una mano El otro Parecía que te las pasaba Con la mano O sea, efectos El balón Que no existe Lo que también se dice ahora Aunque estoy de acuerdo En lo que dice Es que antes los defensas Eran mucho más duros Y que los campos Estaban peor Que ahora hay menos espacio Como ahora está en táctico El fútbol Está más encorsetado Entonces regatear Puede ser más complicado Puede tener más mérito Es difícil regatear Regatear siempre ha sido difícil Pero yo creo que era más difícil antes Sí O sea, a pesar de que Sí que se podía jugar más En campo abierto Que había un poquito más de espacio Es que ahora no te pueden dar patadas Claro, exacto Ahora no te dan patadas Pero yo lo digo como algo bueno Incluso todos los campos Ahora son alfombra Entonces a mí me hubiese gustado Ver a Messi también En la situación de Maradona En esos campos En esos defensas Messi hubiese sido muy bueno igual Igual que si pones a Maradona Ahora Muy bueno igual O sea, es que al final Es que son jugadores Que son de los mejores de la historia O sea, al final Ya te puede gustar A uno más Messi A otro más Di Estefan A otro más Pelé A otro más Cruyff Pero a esos cualquiera lo ponen Hace ahora Y hubiese estado formado como ahora Hubiese sido la hostia Pues sumo todos Pero yo creo que antes era más difícil Porque es que te daban muchas patadas Antes a Maradona lo freían a patadas Y jugaban el calcho de los Del final de los 80 Los 90 Que eso era increíble Que iban con pistolas La Lazio esa mítica Que iban con pistolas en el vestuario No sé si es esa época un poco anterior Pero vamos Tú dices el Parma La Lazio Cómo eran los defensas esos míticos Canigia puede ser Que iban con No me acuerdo ahora mismo Claro, si igual era más anterior Me he colado de década por 20 añitos No estaba así Estamos aquí con Álvaro Benito en ídolos Ahora se va a incorporar Daniel León Y hablamos un poquito más de táctica Bueno Álvaro, yo soy Daniel León ¿Qué tal? Encantado ¿Cómo estás? Bueno ya te he comentado Detrás de cámara que yo soy entrenador Y me gusta mucho hablar un poco de esto Y dejar un poco el tema periodístico ahí Y mi primera pregunta es Lo típico, ¿no? Hay como dos sectores de fútbol Uno que está en la idea Siempre de como por ejemplo Quique Setién El ataque combinado Tener un equipo mucho más posicional Jugar más el balón por abajo Y otro que sería lo opuesto A lo mejor de ese fútbol Que sería por ejemplo Simeone O incluso a veces Klopp Que intentan tener unos equipos Mucho más rápidos Más verticales Y jugar más al contraataque Esperar un poco ¿De qué idea sería tu equipo? ¿O la idea que tú tendrías Para tener un equipo? ¿Cuál te gustaría? Bueno, lo primero Que para tener una idea Y llevarla a cabo Tienes que poder elegir los jugadores Claro, yo si me dan Unas tablas de madera Pues me construyo una cabaña Y si me dan unas piedras Pues me construyo un castillo Claro, es que... ¿Pero cuál sería el que más te gustaría? A mí me gusta más Ataque vertical Yo soy más de De lo que propone Klopp De la idea de Tenag El del Ajax Juego muy vertical De superar líneas Rápido Vivir en campo contrario Cosas de bordalás Pero al final yo creo que El fútbol hacia lo que camina Es hacia que tienes Tienes que dominar Todas las fases del juego Tienes que saber salir Salir de una presión Tienes que saber Temporizar un ataque Y en función de los resultados Y sobre todo Pero al final Exceptuando muy pocos En el mundo Entrenadores que pueden Elegir sus herramientas E ir modelando Sus herramientas Como hizo Klopp Desde que llegó al Liverpool Que ha ido modelando El equipo año tras año Para poder jugar Como a él le gusta El resto se tienen que adaptar A lo que tienen Yo creo que esa es una capacidad De un entrenador Saber leer a su plantilla Si tienes dos tíos rapidísimos Por banda Pues tendrás que ofrecerles Balones para que encaren Y ser profundo por banda Si tienes un jugador Que es muy bueno al espacio Dos puntas muy buenas al espacio Pues a lo mejor Tienes que replegarte Un poquito más Y ser muy fuerte en el robo Y trabajar muy bien La transición Si tienes jugadores Que tengan un pie de la leche Pues tendrás que jugar a tenerla No vas a jugar a correr Y al pase largo Pues no sé Yo creo que Que tienes que adaptar Pero bueno Todos tenemos una idea De lo que nos gusta A mi me gusta Fútbol vertical De velocidad De mucha intensidad De repetir esfuerzos Pero bueno Que no es nada sencillo De realizar La Premier te gustaría entonces Pues un tipo de liga Muy parecida Y yo creo que además Que aquí nos hemos quedado atrás Yo creo que nos hemos Nos hemos rebozado En el tiki-taka En el toque En el juego de posición Y nos están comiendo la tostada Ya en el último mundial Se vio por donde iban los tiros Equipos que te someten A un ritmo altísimo de juego Ya no hay Xavis Xavis e Iniestas Que sean capaces De domar eso Yo creo que no hay Ningún equipo Que sea capaz de domar A un equipo de bestias Como el Liverpool Cuando se ponen a correr O en la liga Como pasa con el Getafe Y eso que no tiene Jugadores tan talentosos Tú imagínate un Getafe Que encima Con jugadores Todavía más talentosos Y bueno Pues eso Yo creo que el fútbol Camina hacia Yo creo que la liga española Al final Acabará adaptándose A lo que necesita Para volver a dominar En Europa Porque yo creo que Ahora mismo en Europa Va a ser difícil Que dominemos Los equipos españoles ¿Y cuál crees que sería La característica De este Real Madrid El actual Ahora mismo Con Zidane ¿Un equipo vertical O más que tiene la pelota? Porque sí que hay fases Que parece que Entiende perfectamente Muchas veces Están en un juego Más posicional Otras veces Es más vertical Con Vinicius ¿A qué crees Que es la idea de Zidane En este Real Madrid? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que Que al Real Madrid Le interesa Tener partidos calmados Intercambio de golpes Que en el pasado Era un equipo ganador Y seguramente No necesitaba Hacer muchas cosas bien En el partido Para llevárselos Porque te mataba Llegaba cuatro veces Te hacía tres goles Y incluso le interesaba Que el partido se abriera Y fuera más loco Cuanto más mejor Y con Mourinho Sí Incluso Bueno Con la primera etapa de Zidane Hemos visto eliminatorios De Champions Que era Pam, pam, pam Y al final El Real Madrid Te llegaba Y te vacunaba Y a día de hoy Yo creo que eso no le interesa Le interesa Que los partidos Se juegan en poco espacio A ritmo más lento Y madurar los partidos Y conceder poco Yo creo que ahora El Real Madrid Necesita muchas herramientas Colectivas Para tener éxito Y antes no necesitaba tantas Porque tenía mucho talento Y tenía muchísima pegada Y Zidane yo creo que Se dio cuenta Y ha construido algo muy sólido Que en la Liga Le está dando mucha regularidad Pero veremos Si falta algo más arriba Para la Champions Cuando te enfrentes A los equipos De verdad Bueno pues mira Te hemos traído aquí Una pizarrita De ídolos Que como eres entrenador Yo también Bueno pues ya Vamos a juntar Un poquito en materia Y es un reto que tenemos Que quiero que hagamos Con Digi Mario Que sí Sí porque ahora Estamos empezando Una serie de entrevistas A youtuber Aparte de ser futbolista Analista Ahora también eres youtuber Entonces Queremos también hablar Con Maldini También compañero tuyo En el día después Entonces queremos hacer Un reto Sobre cuál sería para ti El once histórico Del Real Madrid Entonces Tú tienes que hacer el tuyo Digi Mario Hará el suyo en su día Y luego Y luego efectivamente Nuestros suscriptores Que voten a ver Cuál creen Qué equipo de los dos Ganaría A ver cuál es mejor Perfecto Pero a ver Aquí Hay muchos Que yo no les he visto jugar Entonces El once que yo haya visto jugar O que por oídas El que tú quieras El que tú quieras Primero el del Madrid Y luego Otro once Actual De los jugadores Que tú quieras Primero un once Del Real Madrid Ahora del Madrid Eso es Vamos a intentar El sistema que tú quieras Venga A ver cómo me entran todos Yo creo que vamos a empezar Por arriba Habrá que poner a Adi Estefano Porque si es claro Que no le hemos visto Por lo menos por los vídeos de YouTube Parece a uno Por lo que nos cuentan ¿No? Sí, sí La verdad que sí Estefano Vamos a poner a A CR ¿No? Por aquí en la izquierda Mejor yo creo Mira tienes aquí Pobla Así que Perfecto CR El cuento también tenía que estar por aquí Es que es complicado Es que es un reto Estamos jodidos Vamos a poner por aquí A ZZ Ahí está Vamos a poner aquí a Iker Por supuesto Ultraofensivo Ultraofensivo Sí Vamos a poner aquí A Fernando A Hierro Yo creo que aquí Tiene aquí Roberto Roberto Aquí vamos a poner a Ramos Ramos está de central ¿De lateral o de lateral? Bueno línea de 3 Línea de 2 Porque Roberto Carlos Bueno Sí La verdad que sí Línea de 2 Hostia está difícil la cosa Déjame que piense Es que claro Son muchos Hostia puta A ver vamos a poner un 3-4-3 aquí Así por lo menos Si este va a ir a ir a la Si este va a ir a ir a la Vamos a poner a Raúl aquí En punta ZZ Aquí yo creo que vamos a poner A pensar Fernando Redondo Seguramente que me dejo por ahí Algunos que digo Hostia como me he metido a este Hombre de momento Joder Pocos echan de menos Quizá Agento Pero claro es imposible Como tú dices poner ahí Bueno yo es que Porque Agento no lo he visto jugar Pero tendría que estar Pero voy a poner Porque este yo era Siempre ha sido mi ídolo Michel Porque voy a poner aquí a Michel que la pega de golar 2 Michel es sorpresa un poco Sí señor Bueno Michel es sorpresa Porque la gente no lo ha visto jugar Si era un puto crack O sea El otro día que echaron El documental Este de la quinta del buitre Sí es verdad Le echaron No sé si visiones de Michel Unos golazos Que la izquierda Con la derecha Unos centros Era un jugador absolutamente impresionante Y de entrenador Álvaro Benito Yo no he sido entrenador del Madrid Vamos a poner a ZZ por supuesto De entrenador a Zidane Sí hombre Joder Pues ahí está Fírmanoslo para que quede constancia El once histórico de Álvaro Benito Ojo que quede a cámara Eso es Espero no haberme dejado alguno así Déjame que piense Ahora no Decidme alguno por ahí Hombre también puede En el banquillo también habría En el banquillo pongo a Guti De revulsivo Bueno yo te escucho también Robben era una de tus debilidades Lo que pasa es que igual En el once histórico del Madrid Es complicado Es que ese tipo de jugador Pero como regatador era espectacular Este tipo de jugador me encanta Y luego Luego ahora Quizá falta un lateral Mejor lateral derecho El Madrid Panucci Michel Salgado No sé tú como lo ves Dentro de que es muy complicado Lógicamente En histórico Buenos laterales Pero histórico no No ha habido un lateral derecho Es mejor Carvajal Eso es hombre Sí bueno ahora mismo Carvajal Claro Luego este reto Para DJ Mario entonces Exactamente Y ahora Y ahora Un once actual El que tú quieras De cualquier jugador De cualquier equipo De los que están ahora jugando En activo Eso es ¿Vale? Sí Entonces borramos este Que este Aquí va a haber Pique con Maldini ¿Tú cómo te llevas con Maldini? Cuando veis en el día después Bien Se le ve más gente Por lo menos Es un fenómeno Julio Hombre Es un fenómeno Que Julio se conoce Todos los equipos De Azerbaiyán De Ucrania De cualquier país Vamos a ver Actuales Vamos a poner aquí Al Tito Oblak Ojo Venga vamos a poner El mismo sistema ¿No? Ofensivo Este es el sistema Que más quebraderos de cabeza Le puede dar a un entrenador Para contrarrestar Venga vamos a ver Vamos a poner aquí A Messi Aquí a CR Vamos a poner aquí A Neymar Joder Luego no defiende nadie Aquí Este equipo Quiero defender Que se preocupe Los contrarios Cuando llegue el balón Ahí se acabó A ver tío Esto hay que pensarlo Mucho A ver quién Alucina Me gusta a mí Defensas Bueno vamos a poner Por supuesto Ramos Pique Y Van Dijk Joder También no veas Ya no hace falta Nada más Con eso Están defiendo Ni los otros cuatro que ataquen Es que no veas Y ahora el medio Alguien que de equilibrio Alguien Complicado también Complicado Sí porque Esto lo tengo clarísimo Casemiro Casemiro Ojo Y aquí está complicado Ahí el medio Y de interiores A mí me gusta mucho de John Pero La verdad que no está haciendo Una temporada Como me esperaba Sí no está siendo Muy regular Claro Para ponerlo ahí Claro es que Es que Dale condicione Que ponga el que quiera Pero sí que es verdad Que ahora es como Que los medios No son tan destacados Como cuando estaban Xavi Iniesta Y decías Hombre Interiores Medios Xavi Iniesta Pero todavía quedan Ahora ya Pero Modric a lo mejor Pero no Deis pistas Yo digo lo que opino Pero sí que es verdad que A ver A ver Estoy pensando Para los jugadores De equipos Que el City Tampoco hay ninguno Ahí De brin Eso te iba a decir Si nos sacamos del retiro A Xavi Que todavía no es muy mayor Igual todavía está Para dar algún pasecito Por ahí Decían que Iniesta Podía volver al Barça Y todo Como hizo Scors Con el Manchester United Bueno venga Vamos a poner a De Jong Porque me gusta mucho Venga De Jong no la jugamos Con Casemiro al lado Igual Subo un poquito Su nivel ¿No? Ahí En este equipo De las estrellas Juego ese equipazo Sí Bueno voy a poner Uno que no pega aquí Pero que a mí me encanta Venga Que Esto va a ser Impopular Pero me parece Un jugadorazo Di bala Ojo eh Sorpresa eh De interior derecho Si bala Aquí mira Pues aquí partimos El equipo en dos Con Juntos Atague La robamos Y se la tiramos Equipo en transición Todo el rato 4, 2, 3, 1 En un momento dado ¿No? Para que sea Un 4, 6 Vamos 3, 1, 6 Sí, sí Y me distribuimos Como queráis Está bien Vamos a enseñarlo A cámara Bueno intenta poner El once de la actualidad De Álvaro Benito Hombre es un once Sin ningún tipo de sentido Por supuesto No no Pero he puesto A los que más me gustan a mí He puesto a los jugadores Que más me gustan a mí A este equipo Hay que ganarle Sí señor Ojo equipazo Había que encajarlos De alguna manera ¿Quién más quisiera un equipo así? ¿Y de entrenador también? ¿De entrenador? ¿Te atreverías tú? Club, club, club Hombre Digo ¿Cómo no me voy a atrever? ¿Me puedo echar la siesta? Pasa que como no salga bien las cosas Luego ya Fácil entrenar ¿Por eso me voy a echar la siesta? Bueno Mira el equipo de las estrellas El PSG Que por mucha pasta que te deje Luego Hay que rendir Va a ganar la Champions ¿Sí? Ojo ¿Tú crees? No sé yo Es la misma cantinela Yo creo Todos los años ¿No? ¿Qué hay de especial este año Que puedan ganar? ¿Qué crees tú? Tienen el mejor ataque De toda la Champions Pero la han tenido también A priori Bueno Ahora está Atrás está mejor Sí Pues queda aquí constancia En ídolos Este año el PSG Cuidado Si gana el PSG Hay que hacer una segunda parte De esta entrevista O sea Lo dejamos pendiente Me parece guay ¿Algo más León? Nada más Con esto ya estaría Perfecto Pues muchas gracias Álvaro Ha sido un placer Un placer chicos Ande Chau Chau